¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Seguro están aquí porque ya se enteraron que es el cumpleaños de Aria y de Kler. Y como nos encanta consentirlas, decidimos hacer un pastel de cumpleaños solo para ellas. Esta receta puedes usarla para tu perrito también. Es una receta para animales y además les encanta. Es muy sencillo de hacer, vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar sus croquetas favoritas, con una taza será suficiente. Una taza de queso cottage, este queso tiene muy poca grasa y no les hace daño. Huevo y aceite de coco. Con una licuadora, vas a poner las croquetas y las vas a hacer polvito. Esto servirá para hacer la costra de galleta en la parte de abajo del pie, simulando las galletas de vainilla del pie que les enseñé a hacer en el video anterior. Fíjate que estén completamente echas polvito y le vas a agregar el aceite de coco derretido. Esto lo vas a revolver y lo vas a mezclar super bien hasta que te quede una mezcla pastosa. La verdad esto no huele nada bien. Ahora tomaré dos moldes pequeños y les pondré la pasta de croquetas en la parte de abajo. Ahora divide el queso cottage en dos bowls y le vas a poner huevo a cada una. Ponle unas gotitas de colorante vegetal y lo vas a revolver super bien. Después, con un colador vas a pasar la mezcla aplastando el queso y así puede pasar hecho papilla por el colador. Esto lo puedes hacer con una licuadora también. Es mucho más sencillo, la verdad. Y ahora vas a agregarle la mitad de la mezcla en un molde y la otra en el otro. Y terminaré de rellenar el molde con el otro color de la mezcla, así podrá tener colores el pastel y se va a parecer mucho más a un pastel de festejo. Esto lo vas a meter a un horno eléctrico durante 20 minutos y si no tienes horno también puedes coserlos a baño maría. Cuando estén cocidos, sácalos y déjalos enfríar. Después sácalos del molde y los vas a decorar con un poco de crema batida light y no le pongas nada de azúcar. Ponle un poco de confitería para decorar y finalmente su soblea. Y listo, polinesios, ahora sí ya tenemos un pastel de cumpleaños para Aria y Kler. Esta receta la puedes hacer en casa para festejar a tus mascotas. Espero que les haya gustado mucho este video, Polinesios, no olviden ir a las redes sociales de Aria y Kler y felicitarlas. Yo soy Karen Polinesios y nos vemos en el próximo video. Yo les mando un besote. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!